Yo soy Nicola Di Bari Rosa Rosa, como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida, son como tú Rosa, como romance que escribió una dama que me conoció Color del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia Del cielo hecho pedazos de la inmensidad Rosa, atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad Rosa, pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad Rosa, una canción que por cualquier camino corre junto a mí Rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia Rosa, que enciendes mi ansiedad Rosa, que enciendes mi ansiedad Porque esta noche tú no estás La flor, tu nombre y el color es siempre tú Rosa, buscarte solo para mi amor Para preguntarte hola Para preguntarte hola como estás Tocarte con el pensamiento Y entre los dos quemar el tiempo ¿Cuál es la estrella? ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Rebelde, dulce, amante mía Corazón lleno de poesía La flor, tu nombre y el color es siempre tú Rosa, rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la mar Del cielo hecho pedazo de la inmensidad Oh, la, la, la.. Oh, la, la... Yo soy